Buenos días. Tengo que disculpar para mi castellano debil, pero he pensado siempre que es una cortesía mínima de hablar el idioma de los participantes. Sin embargo, mi querida Pilar ha hecho una traducción perfecta en español de las diapositivas, entonces será fácil seguir el argumento. Yo pienso sin un problema creado para mi italo-portuñol. Bien, vamos a hablar de la lombardía, que es una temática fundamental con las cervicales, porque es la patología tal vez más frecuente que tenemos que tratar en nuestros consultorios. Entonces, vamos. La definición moderna del dolor es una experiencia sensorial y emocional, desagradable, multifactorial, debido a una lésión tisular. Y los captores son los noritas, las noritas, evidentemente, los receptores nociceptivos. Bien, para nosotros, estos receptores son todavía más importantes a nivel proprioceptivo, a nivel de las articulaciones y de los músculos. Entonces, aquí usted tiene una proyección de este sistema con ya los dendrites, la organización de dendrites que tiene ya una facultad de orientación de las informaciones. Bien, estos estímulos son esteroceptivos, proprioceptivos e interoceptivos, estímulos normales o estímulos nociceptivos. Para nosotros, los kinesiólogos, es evidente que los estímulos proprioceptivos son los más importantes, aquellos que son legando de las articulaciones, de los músculos, de los ligamentos, evidentemente. Después del tránsito sinápticos, el camino de este mensaje nociceptivo del dolor, tiene dos vías distintas. Una roja para dolor agudas y azul para las crónicas a nivel medular. Y aquí llegamos a este dibujo que me gusta mucho porque hay una visión de la globalidad de las cosas a partir de la información para terminar a nivel del córtex. Tenemos aquí una schematización de los receptores, de las vías, de los centros automáticos superiores, que tiene un papel extremadamente importante en el tratamiento de la automatización y del tratamiento de estos mensajes y para llegar finalmente a nivel cortical. Primera visión de la globalidad, de la unicidad neuromotriz de nuestra organización. Vamos a hablar más tarde de esta organización. Ahora, los dolores osteoarticulares, músculo-fibroarticulares, porque no podemos olvidar el aspecto fibroso-facial del dominio de la fisioterapia. Entonces, significa que los aspectos inflamatorios son fuera de nuestra capacidad. Entonces, el origen muscular y facial, articular, periarticular fibroso con ligamentos de cápsula, y, como hablamos hoy de las lombarías, evidentemente, discales. Las cosas principales son traumáticas, evidentemente, gestuales, un gesto equivocado, y, cuando posiciono restos repetitivos y la vida moderna es cruel y oración a estas profesiones, mismo con gestos calitativos, porque tenemos gestos repetitivos. Y, las deformaciones morfologías, vamos a hablar de un modo más importante, de este elemento que hace que no podemos pensar que con las deformaciones morfologías vamos a continuar a vivir de un modo normal, sin pagar el precio. Ahora, la definición de las disfunciones articulares o lesiones articulares en RPG, la definición de micro restricciones de movilidad, bloquear, para simplificar, pero micro restricciones de movilidad, con modificación del eje articulado, tenemos un eje articulado que está modificado, y la articulación que no está funcionando en función de un eje fisiológico, componente de aplastamiento de comprensión articulares, vamos a hablar más tarde de este aspecto fundamental, y dolor, dolor que va complicar todo porque va crear reacción de contractura, de defensa muscular, y va accionar todo este sistema de control del dolor, que ya vemos en globalidad con el dibujo precedente. La organización es fundamental de un organismo vivo, y cualquier organismo vivo, es evidente que tenemos una capacidad de tratar las informaciones mayores, como homo sapiens, en relación a los anfibianos, evidentemente. Depende de la precisión de las informaciones, y para nosotros estas informaciones son más fundamentales a partir del sistema motorocular, la visión, y del sistema proprioceptivo. Estamos kinesiólogos, son estas informaciones que son más importantes para nosotros. Y de esta calidad de precisión de las informaciones va a depender la calidad del tratamiento de las informaciones a nivel, en particular, de los centros automáticos superiores, cerebelo, bulbo, y todos los centros, talamo, superior, y hasta, si necesario, el córtex. Y de este tratamiento bien hecho de las informaciones va a depender la eficacia de las acciones o de las reacciones, porque vamos a hablar mucho de patología hoy. Entonces, con este dibujo básico de la organización de un organismo vivo, vamos a llegar al tratamiento de los mensajes nociceptivos, tratamiento automático, cómo estamos organizados para resistir, para compensar las acciones negativas, los mensajes nociceptivos, de un modo, en particular, automático. Y ahí llegamos a principios que son básicos en RPG, que son ya hace años, las tres reglas hiérarchizadas de los mecanismos de adaptación y de defensa para evitar de llegar a la conciencia del dolor, que es, hemos visto la definición, que es esta sensación desagradable que podemos ressentir al nivel del córtex. La primera regla es salvaguardar las funciones esenciales. Salvaguardar las funciones esenciales significa que son funciones esenciales, evidentemente, que no son de nuestra especialidad, las funciones autonomas, como el corazón. Para nosotros, las funciones esenciales son mantener el equilibrio bipédico y obtener los gestos coordinados plurisegmentarios, finalizados sin problema con su finalización. La segunda regla es obtener esta posición bipédica, mantener el control del equilibrio y de los gestos sin dolor y sin molestia de un modo perfectamente natural. Si no es en contradicción, si no está, perdón, en contradicción con la primera regla. Y la tercera regla es respetar la ley del mínimo esfuerzo y crear un estado de autoprotección. Los mecanismos de protección no pueden crear un otro problema normalmente. si esto no es en contradicción con la primera y la segunda regla. Estas tres reglas hierarquizadas, perdón, son fondamentales para saber cómo funciona nuestra organización a partir de los receptores, pasando para todo el sistema automático y para evitar de llegar a la consciencia. Evidentemente, evidentemente, este sistema maravilloso de tres reglas y agiradas tiene limitas y tiene costes bien inconvenientes a cualquier sistema de organización de una complexidad de este tipo. Entonces, los costes, las limitas de las agresiones subliminales, liminales, agudas o crónicas y la temática hoy es más los dolores agudas y crónicas. La primera es la inhibición autárquica. Vamos de un modo rápido porque tengo que dar ejemplo de cada argumento. La inhibición, el principio de precaución, el exceso compensatorio, la paradoja de los efectos permanentes y de las cosas desaparecidas, es paradoxal, es un problema importante y la crónicitad de las fixaciones de los problemas de las compensaciones. Entonces, vamos a iniciar con ilustración de estas limitas a esta organización hierarquizada maravillosa de los tres principios de los mecanismos de tratamiento y de defensa. La inhibición autárquica. Un paciente que tiene una lombalgia aguda y ustedes pueden ver que como no puede cifosar la región de la lombar, no puede inclinar adelante. Después del progreso del tratamiento, puede iniciar la cifosar lombar para recuperar después el resto, la amplitud normal del movimiento. Inhibición. El principio de precaución. Y por favor, estar atentos a las fotografías a partir de la fotografía por la izquierda arriba. Ustedes pueden ver a nuestra colega adelante de una paciente que tiene un ombro concluido. A pesar del ayudo de la mano que tenta ayudar al movimiento de abducción, esta paciente no llega a 90 grados. Después en la proyección abajo por la izquierda, pueden ver que mismo si la colega va apoyar contra el movimiento del brazo, esta paciente llega a un poco más de 90 grados. Entonces, un resultado extremadamente honesto. Bien, pero, 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 si pueden ser atentos a las proyecciones por la derecha arriba y después abajo, pueden ver que podía hacer mejor con la repetición del movimiento que llamamos en RPG las integraciones después de la sesión, poco a poco muestra que puede hacer mejor y abrir todavía mejor el brazo. Entonces, tenemos un miedo, un miedo del dolor que hace que vamos parar el movimiento antes de arriesgar de pasar la frontera del dolor. El exceso compensatorio, principio de precaución y llegamos a este exceso compensatorio con ese ejemplo que tuvo en mis tratamentos porque trato siempre durante los cursos y llegó este hombre con un side shift antártico de una lombardía con discopatía y ustedes pueden ver con la flecha azul que está en un des desplazamiento lateral por la izquierda. Cuando tente haciendo el diagnóstico de reequilibrar el torax para reubicar el torax en el eje, tuve la capacidad de hacer un inicio de corrección antes de llegar al dolor. La prueba que el dolor era a origina de este side shift posición antártica pero que esta posición antártica estaba exagerada. Entonces podemos decir para bromear que este sistema de defensa, de adaptación, defensa es paranoico, va siempre parar antes del movimiento que duele o va exagerar los comportamientos antárticos. la paradoja de los efectos permanentes y de las cosas desaparecidas. Tenemos una causa, cual que sea esta causa. Tenemos las compensaciones que tienen que responder a las tres reglas realizadas del sistema de adaptamiento y de defensa. Pero con estas compensaciones después van a aparecer otras sintomatologías y la regla de globalidad. Las compensaciones van desplazan otros segmentos que van crear otra sintomatología. Bien, el paradoxo es que la causa puede desaparecer si las compensaciones son fijadas. Si las compensaciones son fijadas, vamos a conservar la permanencia de la sintomatología. entonces es un precio caro a pagar porque a veces el problema está resolvido pero las consecuencias van continuar y tenemos ejemplos de la paradoja de los efectos permanentes y de las cosas desaparecidas. Es así que traté con nuestro colega arpegista porque tuvo que tratar diversas veces sofre de una scoliose antálgica lombar dramática. tuvo un gesto que no tuvo la posibilidad de soportar y evidentemente una programación de intervención chirurgical que no quería la familia no quería operar. Entonces llegó en esta situación en nuestros consultorios. Después del tratamiento y un tratamiento repetitivo bien podemos ver que la situación estaba bien al final y que estaba ya una joven adulta con riser 5 final del crecimiento liberamos esta chica. Pero al nivel lombar estaba perfecto al nivel causativo. Pero si ustedes son atentos a la fotografía por la izquierda pueden ver que al nivel dorsal se organizó una scoliose porque ella tenía una rotación de las espinosas en la concavitad tenía una convexidad izquierda y rotación de las espinosas por la derecha que es la característica de una scoliose. Cuando liberamos esta chica estaba perfecta la radiología a nivel lombar tenía todavía 9 grados de escoliose a nivel dorsal y se ve un poco a nivel de la escápula se ve que tiene todavía un poco de gibosidad liberamos 9 grados estaba bien estábamos contentos pero pero fiso la compensación resolvemos la causa pero se hizo una compensación de 9 grados a nivel dorsal hablamos de la cronicitad y de las fixaciones evidentemente la edad es un inconveniente y no gustamos nunca en nuestra profesión de la cronicitad de las cosas y la tenemos un hombre que tenía mucho más que 80 años más cerca de 90 y ustedes pueden ver a izquierda que hasta perdió la horizontalidad de la mirada entonces estaba fijado en posiciones de compensación de adaptación de la postura que tuvimos que trabajar hasta un punto relativo debido a la edad de este paciente pero también un resultado honesto hablamos que la primera regla es mantener las ceremonias y para nosotros kinesiólogos las ceremonias son mantener el control del equilibrio y la coordinación sinergica finalizada de los restos esta radiografía esta resonancia yo tuve que tratar esta persona en España durante un curso que pasó semanas de estado porque con la importancia de la hernia que pueden ver por la izquierda no tenía más capacidad de mantener la posición de pie no no tenía más la posibilidad de mantener la nuestra hegemonía la hegemonía de la nuestra profesión que la hegemonía estática que es la bipedía bien tenía que aprovechar de ayuda de dos personas para se desplazar para tomar baño bien después se resolvió bien pero de un modo provisorio que duró semanas estaba en la cama estaba detado no tenía más la posibilidad de mantener el principio uno fundamental que es aguardar las hegemonías entonces cómo hacer adelante de este mensaje nos susceptivos particularmente hoy a nivel lombar y las insuficiencias los inconvenientes del tratamiento de estas agresiones con el sistema neurológico en su conjunto la primera identidad del RPG para tratar es la revalorización de la función del control del equilibrio que llamamos de un modo más o menos equivocado estática función estática porque no es para nada estática por la izquierda este peso es en posición estática pero nosotros estamos en oscilación con un centro de gravidad que está en general a nivel de la tercera lombar y estamos en control del equilibrio no estamos en posición estática esta función de control del equilibrio es de una complejidad igual a la función dinámica y nos olvidamos tal vez de l'importanza de esta coordinación de control del equilibrio sabemos que la sinergia que tiene toda su importanza es una complexidad enorme hacer un gesto así es extraordinario pero la complejidad del control del equilibrio es de una importancia y de una complejidad igual al control sinergia y para obtener este control no podemos evitar de hablar en inglés de stiffness stiffness significa que reagrupa todos los elementos fisiológicos que vont frear los desequilibrios y que vont freando los desequilibrios participar a la estabilización de la estática entre comillas no me gusta mucho mi preferencia y controlo del equilibrio entonces la stiffness evidentemente la superficie articular articular de apoyo las fibras musculares lentas todo es bipolar para hacer el movimiento tenemos todos los elementos adaptados para hacer el movimiento para frear y controlar el equilibrio tenemos todos los elementos adaptados entonces fibras musculares lentas entonces económicas en costo energético motoneurones de pequeño diametro que van descarregado en modo más lento pontes intractinemiosines las proteínas intrafibras el colageno y el tejido fibroso endomision perimision epimision capsulas ligamentos todas las estructuras faciales que son de una complexidad extraordinaria y músculos específicos que son peniformes o semi peniformes entonces que tienen una proporción de tejido fibroso que va reforzar la resistencia entonces tornar ofrecer una economía de a questo controllo del equilibrio el reflexo miotático si estamos en riesgo de perder el equilibrio tenemos inmediatamente el reflexo miotático o miotático directo que es el único monostimnático y los centros de control automático superiores y si necesario vamos llegar hasta el contexto y tener consciencia que estamos arriesgando un desequilibrio que tenemos que tomar las medidas para recuperar este equilibrio este sistema de stiffness más una vez es extraordinario económico ya hablamos pero evidentemente de nuevo vamos ver que tenemos inconvenientes y todos estos inconvenientes aquí son de la literatura tenemos que hacer una pequeña paréntesis en la literatura se encuentra de todo y del contrario del todo bien entonces tenemos que saber elegir y agrupar los argumentos que van tener en el tiempo que van a conservar su valor en el tiempo que son coherentes y que se pueden adicionar para llegar a una conclusión pero todo esto es de la literatura la sintesis de la estina para más o menos a la periodo de la pubertad entonces perdemos ya un poco de elasticidad de la pubertad las fibras rápidas van diminuir porque tenemos fibras rápidas para hacer movimientos lentas hemos visto para mantener la stiffness y equilibrio van diminuir en relación a las lentas con la edad las activitas concentricas van provocar una hypertrofia de las fibras lentas y una regression de la fibras rápidas la musculación concéntrica repetitiva bien la elasticidad del tejido colectivo va a disminuir con la inmovilidad hemos tratado todas personas después de una inmovilización por ejemplo después de una fractura del codo y sabemos que después estamos limitados en longitud fisiológica de la articulación los músculos adaptan a la longitud su longitud en función de las actividades en las que son más solicitadas y podemos hablar de la vida moderna que está cruel porque estamos siempre repetidos en las mismas posiciones profesionales los gestos y en particular la posición sentada el sedentarismo evidentemente y las actividades profesionales repetitivas ya hablamos hemos hablado disto y la posición sentada entonces la pretension la pre el pre raccord precisamente va poco a poco encorajar cada vez más el encortamiento todo esto es de la literatura pero tenemos que ligar a una conclusión una conclusión de estos efectos negativos de la evolución de los elementos que van garantir el equilibrio para saber cómo tratar entonces la conclusión es que la actividad muscular no escapa a la retracción y la perdida de la elasticidad de sus componentes fibrosos no podemos de un modo biológico y en desgracadamente del modo patologico que va acelerar el proceso los músculos de la estatica y los sistemas integrados de coordinación neuromusculares que van garantir la hegemonía de estatica de la dipédia son particularmente victimes de las retracción ¿por qué? porque son elementos que vamos usar simple para controlar o para hacer porque van participar también a la dinámica entonces son siempre solicitados y tienen esta facultad de frear entonces vamos a frear cada vez más esto significa que la longitud la flexibilidad de la fuerza son indissociables un músculo tiene que conservar su flexibilidad su longitud su longitud perdón para conservar su fuerza y la rigidez y el incortamiento de fibromuscular diminuyen la restitución de la fuerza pasiva después del estiramiento la pretensión que va facilitar la contracción la ley de animal bien la conclusión es que un músculo rígido es un músculo débil esto es fundamental es un principio para nosotros que es fundamental queremos músculos fuertes sí 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 pero a la condición de poder conservar la flexibilidad porque si perdemos la flexibilidad perdemos la fuerza entonces podemos estar de acuerdo con los paradigmos clásicos queremos todos músculos fuertes todos pero para nosotros un músculo rígido es un músculo débil entonces la conclusión ya hablamos de la estática hemos hablado es el acortamiento en posición estática no se puede leer únicamente las retracciones porque en posición de pie no estamos en contracción muscular sinésiológica estamos en sub control de los elementos que van frear de la stiffness estamos en economía del tono y de la resistencia fibroelástica entonces de pie se le retracciones por ejemplo el hombre de 90 años que hemos visto era en retracción de los músculos que estaban traccionando la cabeza adelante ella no tuvo posibilidad de resistir a una tentación de interpretar este genio de Leonardo da Vinci que ha hecho este dibujo y que questiona si pueden leer en italiano abajo questiona cuál es el brazo que va a desarrollar más esfuerzo más vencedor más eficacia el brazo a la izquierda que va a pushar y el brazo o el brazo por la derecha que va a impurar evidentemente el brazo izquierdo porque el eje se desplaza en dirección a la izquierda con autorización personal de Leonardo da Vinci he hecho una pequeña un pequeño cambiamento del questionamento de Leonardo bien si imaginamos que los dos brazos van tractionar van pushar en su dirección cuál es aquel que va tractionar más evidentemente el brazo por la izquierda porque va deformar el eje en la su dirección en su dirección perdón un poco de portuñol entonces la morfología depende del estado tensional de los músculos estaticos la estática depende de la estática y de los medios de la estática por lo tanto una posición bipédica solo para demostrar las retracciones es un ejemplo más simplificado posible gracias a este dibujo maravilloso de Leonardo da Vinci de l'illustración que la retracción muscular va crear deformaciones morfologicas tenemos otro inconveniente de este sistema maravilloso que va mantener el equilibrio de la bipédia que es la componente de aplastamiento o componente de compresión los músculos el mejor ejemplo de cómo estamos en una conferencia particularmente dedicada a las colonias vertebrales o bagillas los músculos espinales son en una disposición más vertical que transversal entonces si un músculo espinal es en estado de retracción va comprimir como ustedes pueden ver va comprimir el punto de apoyo como una persona que tiene un exceso de peso que va comprimir el disco con su exceso de peso la retracción muscular va hacer el mismo efecto esto significa que esta componente de aplastamiento va llegar a disturbios articulares a partir de deformaciones morfologicas entonces acortamiento deviazion torsión y componente y compresión de aplastamiento articular cuando tenemos una retracción del músculo superior tenemos una deviación del segmento por la izquierda tenemos un aumento de la resistencia del músculo antagonista y complementario de este músculo ofensivo y tenemos una deformación morfológica con compression articular y contorsión porque todo el sistema muscular es pluridireccional entonces contorsión entonces la conclusión es que tenemos solo un paso entre vamos volver lesión articular y deformación morfológica y tenemos entonces que identificar las deformaciones morfológicas porque la mayoría de las lesiones articulares depende la mayoría no la totalidad pero la mayoría de deformaciones morfológicas sería demasiado optimista pensar que podemos vivir todo el tiempo con deformaciones morfológicas por ejemplo a nivel lombar con hiperlordose lombar sin terminar pagando el precio el precio de dolor de lesión articular entonces la conclusión de la conclusión es que tenemos que tratar en el mismo tiempo las deformaciones morfológicas y las micro lesiones articulares es nuestra lógica en RPG de hacer en el mismo tiempo la corrección micro articular en decompresión y morfológica y así que podemos garantir el futuro del paciente porque si no hacemos esta corrección morfológica el problema va volver entonces llegamos al argumento de esta conferencia la exposición de la cintura pélvica entonces por la izquierda tenemos una cintura pélvica pélvica en posición normal al centro en retro y por la derecha en anteversión ya pueden ver en los dibujos que con la retrovesión tenemos evidentemente una asociación de la rectificación del lombar y con nuestra versión en la creación de perlordos del lombar como hemos dicho la deformación morfológica depende de las retracción musculares si tenemos una pelvis vertical que es el caso más fréquent en la vida moderna perdón en particular la posición sentada y está debido a la retracción en particular de los isiotibiales del ramo vertical del aductor tercero aductor y de los pelvis troncantéricos o troncantérianos perdón Pilar bien si tenemos una hyperlordose un lombar con una pelvis y una anteriorización excesiva la responsabilidad es doble evidentemente tenemos la retracción de los músculos lombares lombares si queremos sacar la cola arriba hacemos una contracción de los músculos lombares y una retracción hace el efecto de una contracción permanente y de los músculos anteriores en particular del recto anterior recto femoral y de los aductores del pube pero también del facial iliac para el sacro la situación es totalmente diferente y por favor llamó la vuestra atención en el dibujo por la derecha a barro ustedes pueden ver una fresca negra con la mención isiotibial y que esta fresca la supprimamos cuando se trata del sacro no tenemos inserción de los isiotibiales al nivel del sacro entonces si tenemos la retracción de los músculos espinales lombares y del músculo iliaco los músculos rojos el sacro será demasiado horizontal entonces al nivel del sacro o el sacro será normal o demasiado horizontal nunca encontramos todos los arpegistas formados yo personalmente un sacro demasiado vertical en relación a la cintura pélvica y la tenemos evidentemente el peor el peor es una cintura pélvica demasiado vertical es un sacro demasiado horizontal porque es un divorcio completo entre dos huesos consecutivos y ustedes pueden ver por la derecha un señal negativo porque como podemos imaginar que una situación así conflictual morfológicamente que no está adaptada morfológicamente no va llegar a crear problemas articulares problemas de dolor problemas lésionales y estamos todos kinesiólogos sabemos de la fréquencia de las patologías sacroiliacas y el 5 eso cuando tenemos esta situación de pelvis vertical con sacro demasiado horizontal me gusta para bromear de decir que la quinta lombar no sabe a dónde andar porque debería apoyar en un prato sacral demasiado vertical para seguir el sacro y de un otro lado debería rectificarse como el resto de la colonia lombar en función de la verticalización de la pelvis y esto evidentemente va crear pisamentos lesiones el 5 es 1 o el 4 el 5 y se ve frecuentemente cuando perdón pedimos al paciente una flexión anterior que él tiene una lordose específica a nivel de la quinta lombar es el dibujo por la derecha es una situación que no es buena de la morfología relacionada a las lesiones sacroiliacas y también de la quinta lombar diversos ejemplos pero tenemos un montón de ejemplos así a izquierda ustedes pueden ver un prato sacral extremamente inclinado entonces un sacro extremamente horizontal y una rectificación de lombar porque tenemos una cintura pélvica vertical y pueden ver que la quinta lombar no sabe a dónde andar para bromear y que tenemos efectivamente pinzamentos el cuatro al cinco el cinco es uno por la derecha de nuevo un sacro demasiado horizontal y pueden ver la línea roja y de esta vez con una discopatía severa y la rectificación del lombar superior entonces sabemos mismo si no se ve en el documento que la cintura pélvica es vertical otro ejemplo un por la izquierda misma cosa sacro demasiado horizontal con verticalización lombar pero de esta vez por favor pido la vuestra atención para ver que l'angolo postero supérieur del sacro está un poco adelante de l'angolo postero inférieur de la quinta lombar tenemos una hernia bien entonces tenemos un spondylolisthesis relativo del sacro debido a su horizontalización más una vez la relación entre la morphología y la lésión y por la derecha una cosa que aún bien menos mal no encontramos cada día tenemos un sacro que inicia su curva sifótica a partir de la cuarta sacral pueden ver que la primera la segunda la tercera son en posición horizontale tenemos de nuevo un relativo spondylolisthesis del sacro y una discopatía severa que acompaña esta disposición morfológica más un ejemplo de esta vez con a izquierda una protusión una hernia y una radiografía por la derecha que es un poco menos frecuente que es l'addición de una anteversión de la cintura pélvica con un sacro todavía más horizontal y estamos con una hiper lordos lombar severa entonces nos aproximamos del final pero no podemos llegar llegar aquí llegar aquí sin propor una solución cuáles son los principios de tratamiento evidentemente la decoaptación articular para hacer la corrección de la componente de aplastamiento de compresión la corrección simultánea en detorsión de las micro lesiones y de las macro lesiones que son morfológicas la contraction isométrica que en posición masocéntrica es el reflexo neotático inverso el aparez el músculo tendinoso de Golgi y todo el mundo sabe que este sistema va inhibir el músculo que vamos estirar entonces va relajar el músculo que queremos esticar la creación de sa comer en serie cuando vamos a crear un largo suplementario un largo recuperar el largo normal del músculo es este es principio que comencemos todos de golf pink tardio tardio etabal el tiempo de flujo más tiempo vamos poder mantener la tracción más va relajar la tensión entonces podemos disminuir la fuerza y poco a poco la puesta en tensión de los sistemas integrados de coordinación neuromuscular involucrados involucrados entonces una puesta en globalidad progresiva porque evidentemente cada corrección va crear compensación como podemos ver perdón 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 aquí las organizaciones no podemos insistir porque todo el mundo conoce los sistemas integrados de coordinación neuromuscular del RPG pero una paréntesis no se habla en RPG de cadenas musculares porque toda esta organización tiene finalidad o finalidad cinesiológica o finalidad estática entonces para nosotros hoy estamos mucho más avanzados en relación a esta yo pienso avanzados en relación a esta noción y hablamos de esta barbaridad de SICONEM Sistema Integrado de Coordinación Neuromuscular iniciamos con una proyección de la organización neurológica de los receptores hasta el córtex bien entonces Sistema Integrado de Coordinación Neuromuscular serve para que es la nuestra obsesión y la necesidad de globalidad como hablamos de lombagía de lombagía ustedes pueden ver que esta chica tiene una pelve demasiado anterior con hiperlordose lombar y si hay proyección de la cabeza adelante con la corrección de la cabeza todo el mundo puede ver en la fotografía al centro que va piorar su hiperlordose lombar y ahora como hablamos de corrección de lombar si hacemos la corrección de lombar va compensar con la proyección de la cabeza adelante y la flexión de coxofemoral debido a la retracción de los músculos anteriores que crearon la anteversión de la pelvis la globalidad no es una filosofía no es una necesidad entonces como hacemos el diagnóstico como lo hacemos todos en kinésiología con una amnésia con la lectura de los documentos con un ejame morfológico y test de corrección ver cuál es la corrección que llega hasta provocar el problema la lésión el dolor y micro test palparatorios y así podemos elegir la postura del tratamiento entre comillas porque el tratamiento es tan progresivo tanto progresivo lento que la convención entre nosotros en RPG es de llamar posturas de tratamiento pero es una evolución en todo diagnóstico palparatorio aquí ustedes pueden ver que en la misma fotografía la nuestra colega apoya con el pulgar izquierdo en la transversa lombar de la tercera lombar para testar la rotación de la tercera lombar y con el pulgar a derecha pero lo hace simétricamente para simplificar la didactica con el pulgar derecho está en dirección de la profisa articular y del disco si tenemos una discopatía y así que va provocar más dolor es una colega del Brasil Soraya bien entonces el tratamiento hablamos ya de los principios ahora estamos entrando directamente en el tratamiento la decoaptación en particular cuando tenemos discopatía como pensar que podemos hacer la corrección de la discopatía sin decoaptación la detorsión digital de la lesión en el sentido inverso a la torsión lesionale la contracción isométrica hablamos que esto crea el relajamiento con reflexo miotático inverso del músculo en estado de los músculos en estado de retracción que va a ser el condado de la situación en excentricidad poco a poco corrección morfología y la puesta en globalidad progressiva en función de los sistemas de coordinación neuromusculares involucrados bien si conocemos no hablamos ahora en RPG ahora de cadillas musculares hablamos de sistemas integrados neurofibromusculo articulados entonces estas fotografías todo el mundo conoce el interés tal vez es la stroboscopía de la fotografía arriba a izquierda con la evolución y la abertura coxofémoral por la derecha en izquierda y la coxofémoral y también abajo a izquierda por la izquierda de la posición de inclinación anterior que autoriza una decoaptación extremamente importante de la zona lombar y una posibilidad manual de corrección facilitada una chica de 15 años y a pesar de jóvenes tiene ya lombalgía y pueden ver que es siguiendo la flecha branca que hago una tracción axial de decoaptación que se termina con una verticalización del sacro aquí durante un curso se ve que tenemos participantes se puede ver que siempre con la decoaptación del sacro de tracción a partir del sacro hago con la mano izquierda una detorsión de la lesión articular era una lesión de la quinta lombar en función de la posición de mi mano bien aquí también ustedes pueden ver la importancia de la decoaptación y con mi pulgar de la mano derecha la tentativa de detorsión de la lésión articula a nivel de la lombar aquí la fotografía precedente era una demostración aquí y durante un curso con un paciente que tenía una discopatía severa y ustedes pueden ver que no tenía capacidad de inclinar adelante y pueden ver toda la tensión que estoy aplicando a la tracción axial y a la detorsión no llegamos todavía en este caso a la globalidad estamos en progresión porque tiene la cabeza delante tengo poco a poco que llegar a la corrección y total de apoyo del occipital para llegar a la tensión del sistema de coordinación neuromuscular posterior únicamente una paréntesis porque no podemos en una hora hacer el curso de RPG el principio de corrección discal evidentemente la decompresión el principio es abrir para cerrar perdón pero no podemos avanzar más en una conferencia así en el curso sí pero aquí sería demasiado pero es un trabajo cotidiano para nosotros hablamos de prevención y recuperación y mantenimiento en el título de la conferencia entonces en RPG tenemos otra postura de la RPG y para hacer la diferencia con los tratamientos personalizados personalizados en presencia de un kinésiólogo RPG está llamé stretching global activo entonces aquí dibujos que van hacer recordar recordar de las posturas evidentemente de la RPG pero en otra postura y esto es cada vez más importante porque vemos que está aumentando la proporción de personas que tienen en particular problemas a nivel de la colonia vertebrale y colegas que se forma en stretching global activo ustedes tienen responsable en España de esta formación que haytor de Bilbao es fundamental porque evita de llegar a de problemas lo stretching global activo el inicio era con vocación para las actividades deportivas ahora estamos viendo que está tal vez todavía más importante en el mundo del trabajo en el mundo del trabajo con las repeticiones de los gestos y en particular con la posición sentada entonces tente mostrar durante esta pequeña presentación una metodología a partir de una originalidad de un concepto concepto de bipolaridad muscular de retraction muscular de necesidad de globalidad tenemos tenemos que obtener resultados clínicos repetitivos entonces estamos todavía en el empirismo pero como los resultados son aquí tenemos que verificar porque entonces identificación de las regras de la physiología la physiopatología a principios de corrección es la presentación que hacemos hoy en la progresión metodológica para llegar a los principios de corrección y la evidencia es práctica y ahora en RPG tenemos más de 90 publicaciones en revistas de grande reputación con dos premios 90 y estamos continuando en esta dirección tenemos que llegar a la evidencia de práctica y llegamos a partir de un proceso que es metodológico y aquí estamos hoy muchas gracias para la patience y atentos a lomo sedutus y